Gracias por estar acá. En nombre del Festival de la Línea de los Humanos, proponiendo al gimnasio moderno del Instituto Cari Cuervo, y de la Universidad de la Cultura Creativa le damos la bienvenida a este evento, con los poetas y editores Catalina González e Igor Barreto. A Igor le damos una bienvenida especial, viene de Venezuela para participar en el festival, entonces le pido para ambos un gran aplauso de él. Para esta conversación sobre cómo editar poesía, Igor Barreto, o Igor Barreto, nació en San Fernando de Apurí, son los ya los venezolanos, en 1952. Ha sido de toda la colección de traducción de poesía, una nueva de la Universidad de Tocorritana, y profesor de la historia de letras de la Universidad Central de Venezuela. En la década de los 80, fundó la editorial Sociedad de Líos del Santo Sepulcro, con el fin de recordar a familiares, amigos y poetas adecidos. Confundador, en 1981, del grupo Tráfico, con los poetas Armando Cojas Guardia, Yolanda Panti, Miguel Márquez, Papá Echaz Pillo y Alberto Márquez. Con su nombre Tierra Negra, obtuvo la beca Fugenheim. La editora de los textos, reunió sobre la beca, escrita desde 1983 hasta 2013, en el campo El Ascensor. Colaboró como arquitecturista en los diarios internacional y universal, entre otros. Entonces, antes de empezar, y de esta breve biografía sobre Igor, quiero leer de este libro, El Muro del Márquez San, de la Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro, que es la editorial de Igor, su arte poética. O no sé si tú la quieres leer. Pues tenemos la pretexta, que la voy a hablar. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es una casa que yo respeto, en la cual repousan muchos recuerdos muy queridos. La presencia de Michela Censi por acá, el núcleo, por ejemplo, entre la Universidad Central a través de Ángel Rosenthal y este instituto, ¿no? Bueno, tanto me la esperan que a mí me han quedado ese diálogo entre el Instituto Parque Cuervo y Venezuela. Así que me siento como en casa, como digo, sin amparo. Entonces, este brevísimo poeta. Haz brevísima. El poeta debe escribir con calma, como el tragador de sabres en el circo que se dice a sí mismo con calma para no erirse. Bueno, quería empezar con esa arte poética porque en el caso de Igor, que es poeta y editor, quisiera preguntarle ¿cómo incide tu escritura, tu propia escritura en el edificio del edad? Bueno, yo de la edición de libros de poesía puedo hablar digamos desde la experiencia, siempre he tratado además de editar catálogos de arte que lo hice durante muchos años editar libros de poesía. Para mí un libro de poesía representa o propone un concepto, un concepto editorial que se debe descubrir y revelar a través del concepto de edición hasta su completo o acabado. Por ejemplo, un libro de pensamiento, este libro por ejemplo es Llamo Ciego, es un libro de un arte poética. Yo elegí este formato que se sintió como actualmente íntimo y se podía llevar el bolsillo que también elegí una edición que no tuviera deseché por ejemplo para los libros de poesía la utilización del UB con la unidad de esta plática porque me parecía que el libro de poesía debía registrar la mancha del uso que el libro estuviera en la mano y que el libro cambiara en el tiempo su color que se modificara en el tiempo que acusara ese paso del tiempo son no sé cómo llamarlo son ideas en relación a como veo el libro de poesía esta esta idea por supuesto no es una idea original como todas las ideas sobre la tierra ninguna vez es verdaderamente original recuerdo que en cierta ocasión que yo en mis manos un libro de la editorial triste chileña que era una selección cita de León Doi y me encantó ver que resultó muy querido el pensamiento de León Doi lo he seguido leyendo pero aquel libro fue maravilloso porque pasaban los años y el libro cambiaba de color era otro libro se envejecía se envejecía y yo podía se envejecía contigo y yo podía volver a leerlo como si fuese un libro nuevo que no tiene que ser una cualidad también del libro de poesía después aquel famoso libro de Canizaje sobre la sombra el obvio de la sombra y vuelvo ahí completo el concepto el concepto es que el libro debía tratar de empezar el libro hacia que fuese un objeto que envejeciera con el lector me me parece una idea muy hermosa que por la intimidad que requiere solicitar el libro de poema la poesía es un modelo que exige muchísima precisión en su escritura o sea oye cuánto vale una copa en un poema a mí me martirizan las copas yo digo agudeaba las copas ¿dónde va la copa? por eso adoro a Azorín leer Azorín y sobre todo un libro de Azorín bellísimo que se llama de crónicas que se llama París Bombardial y Madrid Sentimental bueno cada vez que leo Azorín es como una lección de gramática en la escritura por la precisión que tiene su escritura tenía claridad maravillosa luminosa de que lo debo a Azorín en su escritura ¿no? y que también ha aparecido en los escritores españoles en el caso de estaba pensando en este autor de de la decadencia del analfabetismo de 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 sección del 27 ahora no no lo voy a recordar que era un gran amigas a los toros que escribió ese libro maravilloso que yo sí recomiendo que se llama La música callada del terreno es un libro más o menos en este formato de hecho yo copié el formato de la edición de la edición de Tautos porque me pareció un libro también muy delicado muy cercano a la poesía así yo creo que eso el libro de poemas tiene que tener que hoy estar acompañado por la por la precisión de sus elementos o sea por un concepto muy bien definido de de sus partes que no tiene que ser un concepto digamos no tiene por qué ser un concepto puramente editorial o sea es un concepto que que respalda el libro como un objeto de carácter espiritual en el caso de mis ediciones todas tienen una lista de los que están acompañados por una lista de los fundadores de la de esta sociedad de amigos del santo sepulcro entonces aparecen todos los muertos de la familia de los de los amigos que de familiares de amigos que editan porque yo les he editado algún libro en alguna ocasión habergan siempre alguno dos o tres muertos aquí para que acompañen al libro pero esto tiene una razón muy particular es que las nosotros fuimos un país que vivimos cien años de guerra de dependencia bueno la dependencia probablemente dicha y luego la lucha contra pequeña dictadura de los carnosos y totalizando fueron cien años de guerra en esos cien años hubo intentos durante la guerra posterior de crear repúblicas y esas repúblicas duraban muy poco pero quien defendía el concepto de república o sea nuestra célula civil por excelencia fueron las sociedades de amigos sociedades de amigos de artesanos sociedades de amigos de carácter religioso entonces hay también ese bueno en mis libros de poesía que el libro lleva como símbolo ese carácter civil la raíz esa raíz que llega hasta hasta donde los pozos de nuestra cultura y después están bueno yo siempre he creído que los libros son objetos para leer hay una tendencia hoy día a editar libros de poesía con letras azules o en diáforas nunca he permitido que me lleguen a los libros algo así mirar o sea los libros tienen que ser objetos diseñados para leer con una letra muy clara con un tamaño muy muy digamos amable para el lector así que facilite la lectura de su contenido ¿no? así que los libros mis libros tienen esa descripción muy clara por menos de la ubicación del poema que les parecen en la página que esté muy bien digamos lejano del mar interno el libro y que tenga pues una familia psicográfica que sea muy amable ¿no? lo otro mis libros están acompañados de viñetas que también son como una suerte de agrame que he ido como construyendo con el tiempo que la vida me regaló que está un trinquero que siempre está en la parte de atrás son tres peces tres peces que una vez mi hija me dijo papá ¿por qué tú te tatúas esos tres peces en el brazo? y yo pues claro déjame tatuar ahora me lo digo menos no ya tatuar bueno este trinquero es un trinquero muy bello que acompañó a las cruzadas yo no sé cómo llegó a Venezuela yo lo conseguí en los llanos venezolanos un campesito un día me dijo profesor pero usted conoce este dibujo y me lo dibujó en una hoja de cuadernos me pareció tan maravilloso lo guardé inmediatamente y al llegar a Caracas pues contraté un dibujante amiga para que lo lo realizara y así con nosotros las otras dos o tres viñetas que están que acompañan toda la colección cada una tiene un significado muy peculiar un par de palmeras que crecen de una de una misma raíz que fueron las palmeras que era el símbolo que acompañó a Pancha Vázquez la doña Barra de Romulo Gallegos ese era el símbolo que usaba en un medallón de oro que ya tenían que reportaban en el pecho también lo conseguí como no puede ser mencionado en ningún lugar en la novela pero lo objetivo digamos como yo nací en esa zona en lo objetivo de la zona pues gente anciana eso transmitieron un poco esa imagen para escribir el personal me lo revelaba y así pues con todos los elementos que están en el libro todos tienen un significado todos acompañan al libro y convergen en una suerte como de ropaje sagrada ¿no? porque el libro es un objeto absolutamente sagrado y yo lo trato como tal un objeto sagrado sí eso se nota en las ediciones por ejemplo en este del muro de bandista aparte de las viñetas las que se refirió y con hay unas fotografías también solamente para que se haga una idea pues creo que no alcanzará cada elemento está muy bien puesto como también como lo que mencionas de la escritura yo creo que eso eso está conectado y por eso quería que leyeras el arte poética porque se nota la carga que hay en estas ediciones como mencionas que se debe escribir entonces es un cambio digamos se nota que hay un proceso en cada libro que tal lo dijo tiene un concepto y es un objeto sagrado quiero referirme un poquito más a eso de la sociedad de amigos del santo sepulcro que al principio uno abre el libro y lo que decía Igor hay una lista de un montón de nombres con la cruzocita al lado de muertos entonces pues ya explico un poco de eso pero quiero referirme a en este en la en la página legal del muro de Mandespan haces una mención que también quiero extrapolar al trabajo poético perdón al trabajo editorial entonces mencionas abrumillas la trentina de la habitación que sobre la de esta escritura individual tiene el coro de voces que acompañan a toda obra literaria entonces por supuesto pues casi que la pregunta sobra pero te la voy a hacer también consideras la edición como un acto colectivo digamos más allá de la relación entre la doble y el doctor sin duda sin duda bueno lo primero en ese trabajo editorial para mí es tiene como es una es una extraña cada libro es la espera y la y la y la vivencia de una estación casi una estación que mata hasta que llegue el momento de reunirme con el momento conspicido de reunirse por la de la me dice y vos me estás cortando las alas pero ¿cómo va a ser que te esté cortando las alas? no o sea hay que tratar de tener un concepto muy claro que no te puede ser el concepto del libro lo definimos primero yo me ocupo lo pienso muy bien cuál es el concepto del libro de ese libro cómo lo vamos a hacer cómo va a ser su formato yo creo que el género del poema no debería tener un solo formato es una recomendación un poco de esa revuelta pero es una manera de pensar yo creo que el formato tiene que adaptarse al contenido del libro así que sí yo creo eso que el libro de poemas y la poesía pues digamos en el último término en el último iluminoso término son obras de todos para mí la estructura literaria es una manera de contar el reflejo del otro de testimoniar el reflejo que puede tener digamos algún tipo de instituto personal en nosotros pero que yo debo leerlo en nosotros no no me interesa la escritura confesional la escritura de yo o sea me interesa lo que esa coincidencia entre la coincidencia con el otro y que el otro sea digamos prácticamente sea el que el libro o el el poema o como sea que sí que vuelvo a la vía correcta entonces creo en eso que la creación es un acto colectivo y que la de la edición también lo es o sea el trabajo incluso pero no solo trabajo con la diseñadora cuando decidimos el concepto ya definido el concepto en un libro es realmente toda la libertad para desarrollar ese concepto y ahí no nos aportó ningún nada no cae en una luna bueno entonces nos reunimos para ver si en verdad hay una sintonía y todo dentro de ese concepto que habíamos definido previamente y luego la reunión con las instituciones reuniones con el corrector para mí es muy importante hablar con el corrector el trabajo de corrección es muy importante siempre hacemos una lectura de todo el libro porque mi corrector es una sola persona de hace muchísimo fe Alberto que tiene que tiene esa virtud que está tan cercano y sumergido en el idioma que el idioma tan complejo y luego de eso las reuniones con el impresor me encanta estar al lado de la máquina cuando se hacen los primeros tirajes y ver cómo va saliendo bueno en registro lo que se puede ver yo he elegido un diseño para la colección que yo trato de que sea lo más claro en cuanto a definición para que no haya demasiados errores y mucha posibilidad de juego que pueda romper digamos confundir el formato de el concepto de lo que quiero ¿no? este a mí me gusta mucho por ejemplo ese momento del diseño marcado por los años 50 40 50 donde los libros eran libros para leer objetos para leer tenían una viñeta o alguna estampa para la notar pero el libro la estructura era sumamente clara interiormente para mí ese libro ideal hoy día hay otras tendencias que no se han vivido la poesía que no se han compartido de todas maneras tengo una revista y es una experiencia con una revista de la sociedad de mí una revista de carácter político de creación y de carácter político donde hicimos una experiencia muy interesante que era tratar de crear un conflicto entre el diseño y el contenido o sea hay una revista que se llama sarcófago claro la sociedad de la misma de santo es el futuro no puede tener una revista que crezca otro nombre se llama sarcófago entonces esta revista sarcófago que es una revista política y la revista literaria también es una revista que recuerda no en su formato a una a las series gordas las revistas que se hacían durante un poco antes del periodo de cuando estalla la revolución de octubre que eran revistas que que podían contener un capítulo entero de una novela o una pieza de teatro de Chekhov o sea cosas podían pasar seis meses leyendo la revista en un café entonces lo ansié en verdad el cámar es así que se puncha de que los amigos pudieran estar en un café leyendo meses aquella revista y se cubrieran así como ahora hay que hablar en Venezuela un poco protegidos pero tú abres aquella revista y no te ven la policía en un TV entonces es una revista del formato bastante casi un ciego por un lado y tiene esa particularidad que el diseño lleva la carga política simbólicamente hablando y van desarrollándose los temas que pueden no tener que ver con el diseño y en algunos momentos hay una coincidencia ese contrapunto se atenúa al contrapunto y ocurre una coincidencia entre el diseño y el texto entonces jugamos con esa convergencia y divergencia que resulta muy interesante volumen en una entrevista para Poliscopoli afirma que la literatura es un gesto de ocupación uno ocupa el espacio con las palabras que nombra las hace suyas se apropia del mundo ¿crees que la visión también es un gesto de ocupación? el programa sin duda creo que los libros no solo porque son los grandes compañeros de vida uno compra un libro y el libro te acompaña todo en la vida todo en la vida tú puedes acompañar un libro los otros momentos de la casa se deterioran la nivela se deteriora deja de ser el ruido que tenía se acentúa tanto que llega un momento que la vela se apaga la lavadura se daña el teléfono se quema pero el libro permanece en el ángel de la biblioteca y siempre lo vamos a poder tomar para leer bajo la lámpara ¿no? pero también hay otro tipo de ocupación estratégica que es la ocupación del libro en la librería la ubicación del libro en la librería para mí es importante que los libros sean visibles un libro sin logo no puede ser un logo pero no solamente eso sino que el color del libro tiene que ser llamativo para mí a mí me gusta que cuando el lector entra a la librería inmediatamente puede haber el libro de la sociedad de la librería que está en tu sepulcaría ese es el libro ese color es de la sociedad de la librería eso no no lo tiene no lo utiliza otra gente eso me importa mucho como es en esto me parece muy bien atractivo así que les voy a mostrar un poco que a pesar de que tenga formatos por esa construcción de que cada libro cada contenido pide un formato se reconoce que hace un parso de la misma literiana entonces aquí hay eso que está Igor diciendo el color y bueno el recuadro ese recuadro si es muy clásico si las niñetas si yo creo eso lo de la formación el libro debe ser muy simple en la librería uno debe tratar de este libro este bueno llame la atención el libro tiene que provocar un cierto impacto la literatura también la literatura debe estar esa para conmocionar al lector y el libro debe facilitar esa conmoción que la literatura requiere provocar al lector o como es ese diálogo porque ese es uno de los temas digamos cruciales de la edición de poesía hay quienes afirmen que eso no se puede tocar que eso es ya hasta sí o hay otros editores que llegan a un diálogo con un autor en tu caso que eres poeta no se forma de la educación entonces como como funciona para ti bueno yo no necesitaría a nadie que no me guste lo que te quiere eso sin duda no le diría a nadie con el cual no me sienta una cierta empatía por supuesto un gran respeto por la manera como por la puntuación como respira el poema del otro siempre y cuando sea una respetación digamos que esté dentro de lo que vean las cámaras más generales de la lengua la cual debemos preservar hoy día el tema del género que ha invalido el uso que ha colocado el uso de una X por el tema este de los las bueno me parece que ha afectado yo del lenguaje inclusive estás contra eso no no es algo que sí yo creo que hay que colocar una X eso no no me parece educar el alma a ser de un elemento de un caridad en máquina pero que esté cerca digamos de la autoridad científica que no está parada o no del lenguaje así que no no si si suelo revisar originales hacer recomendaciones como no hacerlas recomendaciones observo mucho como esas recomendaciones si son asimiladas son asimiladas en una negociación entre el editor y estas negociaciones no no daban un buen resultado yo creo que no necesitaría el libro y después está el otro momento en que el autor debe el otro autor digamos el invitado asociar a niños deja la negociación que debe tener con los correctores o sea el corrector es una figura o el tramo es muy importante sí que también es poeta que también es poeta sí entonces tocaba negociar con dos poetas digamos como autor en la sociedad con dos poetas y con poetas y la decina ahora no es poeta porque no pues daría demasiado bueno no para decina ahora no es poeta ahora nos apetito como pero ahora te vas a hacer la pregunta al contrario tú te has publicado bailitos te has publicado la compañera sí ¿cómo funciona en este cabrón? creo que ya lo has dicho ahí juega entonces el corrector es un lugar muy importante porque el poeta o sea tú crees que el poeta puede tomar distancia de sí mismo como editor sobre sus propios textos bueno cuando se trata de mi libro la figura del corrector y del corrector poeta se convierte como el editor en este caso en este caso como el editor sí y ese diablo para mí es pero fundamental y le haces caso pues ya le hago caso le hago muchísimo caso porque y es bien una razón de ser o sea que la escritura se debe al otro o sea tiene que ser muy eficiente en la comunicación con el otro así que bueno no debe haber ruido de por medio así que esa lengua no sé qué decía Sorinda al respecto no lo voy a saber repetir pero decía algo así como algo como escritura oscura pensamiento oscuro algo así decía el ensayo lo recuerdo mismo así que yo creo que bueno que la escritura debe ser muy precisa porque esa idea de la claridad lo tomo como precisión la precisión las iluminaciones de Arrambó son muy precisas en su digamos en su registro ¿no? muy particulares como puede ser otros doctores de Vargas Estinas por ejemplo o Néstor Cardón en la América Latina son doctores barrocos ¿no? pero pues sí siempre va a funcionar incluso en el caso de Néstor Cardón la necesidad de la precisión y la credibilidad y si me tocaba hacer Néstor el pueblo como lo soy creo que incluso en ese caso estaría sujeto digamos a la norma del corrector ¿no? y a esa negociación también ha sido traductor de poesía has traducido a Lucian Laga y has editado la colección que mencionamos de poesía colección de traducción y una nueva ¿qué disfrutas más? escribir el tal o traducir son tres facetas que están necesariamente interconectadas y se complementan la una y la otra a mí me gusta escribir y editar no me gusta mucho traducir ahí opinó como opinaba Maldolstein que no recomendaba mucho la traducción pensaba que la traducción era una suerte esto hay que tomarlo como pinza sin duda ¿no? una suerte de tener que de tiempo ¿no? porque no lo creo tanto así pues tengo una idea de la traducción muy personal para mí traducir es casi un acto de puesta en escena o sea una lengua busca una manera de realizar una puesta en escena en otra lengua y una puesta en escena tomada en el sentido teatral más riguroso después tiene una serie de historias ¿no? una cantidad de teatro para que a pesar de que sea muy preciso el concepto de dirección pensemos por ejemplo en un montaje famosísimo para la historia de algo fue un montaje de la princesa Turandot de Gozi hecha por Bastandro por el pueblo en el momento ese de la guardia cruza que después fue arruinada por la revolución ¿no? arruinada en el sentido más radical ¿no? mataron a la mujer fusilaron bueno este aún dice caso que se trata de una pieza única porque creo que hoy día se monta se pone en escena tal y como la pensó porque es un diseño de los cuadrados de dirección maravilloso que reproducen el montaje original ¿no? bueno yo pienso que que eso pues que una traducción que debe es una puesta en escena de una de una lengua a otra que hay algo que debe respetar y en el que se recorra un poeta limitado por cierto aquí en el al festival es un elemento que para la poesía es muy importante que es la la respiración y la musicalidad la traducción final algo de eso debe estar en la traducción final en la traducción que está en la traducción que está en la traducción bueno yo te voy a hacer la última pregunta para abrir un poquito la conversación y responderle a Giuseppe sorprende pues por supuesto que el público le haga preguntas a Igor y un poco ya para comentar lo que dijiste para comentarnos en temas políticos cuando era director de publicaciones de museos en el ministerio de cultura venezolano en un momento un poquito de la historia y cuando fueron reduciendo el presupuesto lo dejaron sin equipo ya no podía imprimir catálogos libros ni nada entonces faltaría hacer relujo a redactar cartas de agradecimiento y lo cual fue maravilloso para la poesía les quiero decir porque durante en este durante ese momento escribió Anapurna que es una historia muy bonita desde su escritorio como funcionario él fue Everest por Google Earth y Anapurna es digamos como la cima uno de los ocho miles eso una cima la más alta una de las más altas de Everest entonces él escribió desde ese ay que bueno de Himalaya bueno son varios ocho miles entonces de ahí escribió ese libro la pregunta es ¿cómo sobrevive un editor o un editorial en medio de la crisis? ay carajo bueno aparte escribió un libro de poemas sobre Himalaya sí sí ¿cómo sobrevive es muy difícil bueno yo tengo muy cercano a tengo la la fortuna de ser muy impresor que Javier Aspúdua que cuya 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 imprenta ha ganado varias oportunidades cuya libro pues su imprenta ha ganado en varias ocasiones en el éxito y y él me dice bueno no pienso abandonar el país ni voy a dejarlo finir y cómo vas a hacer también nosotros imprimiremos quizás no pagamos el papel pero bueno entonces si no es el papel ese ideal no haremos tan creen o en otro papel digamos más económico pero lo vamos a escribir siempre ahí se pone que le relieve el concepto el imaginario sobre el libro eso no lo puede detener la dictadura la imaginación no la puede detener la dictadura sino nosotros podemos ir más allá que ellos con la imaginación y ganarle la mesa sin duda alguna si uno ya lo puede Javier tiene un maquinista que tiene varias varias máquinas bueno que ha conservado tradicionalmente y tiene un maquinista que ha quedado en su taller que bueno cuida como si fuera algo como una pieza proleti o si se perra de la gripe corre un médico va a su casa le dio a los remedios para que lo pueda regresar a la máquina a imprimir recuerdo que le dio una pendiente y lo llevó a una de las clínicas más caras de la ciudad y pagó el cirujano buscó el cirujano buscó el anestesiólo pagó una fortuna para que ese hombre pudiera salir de ahí y regresar a la máquina así yo creo que esa es la manera de la máquina sí pues ese impresor es tan importante que en el muro de mal está está el colofón se nos va a leer el colofón de un impresor Javier Aizipurua familia y amigos ahora que voy llegando a los 72 es que aparece un buen azul espero disfrutar de un algún trabajo si es que llega a nuestro país en forma de tinta sí Javier que sabes que ese fue un algo que escribió en un chat para su familia y amigos yo cuando leí pero esto es un poema sí es un poema entonces ah entonces el poema es del impresor es del impresor ya para mí eso puede estar impresor no no si bueno pues también que si nada el que dice es un poema o sea no le vas a leer el libro tú lo pusiste el signo pero el signo lo se lee yo pensé que es un poema claro claro pero Javier no lo sabía él no sabía que es un poema bueno pues entonces ahora si les da la palabra a ustedes preguntas para Igor en un comentario no se y es como preguntarte cómo te sientes editado sobre todo pensando en esta idea de que cada cada libro es un formato digamos pienso en esta teoría que te dices que ya tiene un formato establecido ¿cómo te sientes tú ya siendo editado? bueno es un trauma ser editado ser editado es traumático y es por eso para aliviar ese trauma que lo digo como trauma ¿verdad? el muro tiene una edición y este libro nuevo que va a salir ahora sale en visor en abril pero antes de salir en visor yo lo voy a editar imposible que yo publiquen un libro en un libro editorial si yo no lo publico antes porque yo necesito ver el poema editado para saber si el poema funciona dentro de la estructura y como está pensado si no el mismo el poema o sea para mí eso es importante me interesa esta edición esta que me van a certificar corroborar después bueno vendrá este libro fíjate es pretexto si estaba sentado acá me mataría tiene 38 erratas por las cuales yo me agarro una rabietra de otro mundo con el editorial un mer 38 no es B0 puedo sentar dos o tres pero 38 no y bueno eso es lo que pasa de todas maneras no sé los poemas tienen un impulso musical que los hizo escapar de 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 todos los posibles cierros que las poéticas que los filósofos fueron de alguna manera estableciendo este tiene un elemento un impulso inicial un impulso musical una respiración musical que muchas veces nos hace pasar por encima de la rata y y seguimos con el sentido del autor ¿no? y eso es bueno un consuelo un consuelito pero pero bueno si cuando uno esta antología para un autor será que tu origen la obra complica es verdaderamente desastroso porque provoca una conclusión muy grande sobre lo que has hecho de releer tres veces el conjunto yo yo voy a volver a editar esa es yo voy ya negociando con en México con alguien para editar esta la obra completa y lleva muchísimas correcciones poemas nuevos libros llevan cuatro poemas nuevos muchísimas correcciones yo creo que cada vez va a ir agregando mejorando el texto bueno eso que esa obstinación que castigaba tanto a Valéry en relación con la perfección del poema ¿no? buscando que el poema por lo menos mismo de estos poemas no son tampoco de una bueno aquí hay su forma definitiva creo que uno busca esa forma definitiva hasta el final alguien me reclamó no por su mirada pero bueno pero por qué cambiaste este bebé y yo nací y le llamo y le dije mire ese es mi ganado así que yo me llego del potrero con lo que me haga no me pide explicaciones al respecto estas palabras hoy son así pero de mañana puede cambiar el otro así que es algo que me lo he tomado así mejorada al sur así como muy muy ligado a la naturaleza pues de la cultura usted hablaba de la dificultad para poner las comas en los signos de puntuación algunos poetas optaron por no poner signos de puntuación básicamente ni comas ni nada en la escritura convencional a la poesía le hacen falta le hacen falta los signos de puntuación yo creo que sí yo creo que un poema requiere todo poema nos expone pues delante una partitura y las claves de esa partitura están en la marcada por los signos de puntuación esas pausas largas cortas los espacios así que a mí bueno yo no lo acepto pues como licencia de la poesía contemporánea no acompaño la poesía que no respeta la partitura el idioma cabe decir creo que ella me interesa pues comunicarme con el idioma respetando el idioma como él está conservando esas respiraciones para mí es un personal entiendo como les digo que otro no lo haga pero pues no 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 sin embargo biológicamente este me interesa por ejemplo hay una edición reciente de un golpe de edad por Malazanay que es maravillosa en España no había visto en un texto así en un formato mayor quizás no en el original pero sí permitía el formato de poema desplegado más bueno en una página en blanco suficientemente grande ellos tenían sensación de de esa autonomía en el pueblo de la oposición de Malamé no en el caso de la palabra a la palabra a la audicidad de la palabra y a la búsqueda de lo que es el barco que en el fondo estaba en el caso de Malamé pero sí yo creo en eso que es que la de la fundación hay que respetar esa partitura es un reclamo que le dan mucho a los estudiantes en talleres bueno hay algunos que no la utilizan pero bueno sería mejor colocar una coma es tan difícil colocar una coma pero hay que hacer un esfuerzo para adivinar y leer yo creo que ir a los clásicos vasodín me parece importante el lavarse la movida un poco con carcinazo de la rega eso es muy importante para poder escribir ¿no? te hace un poquito de agua sin nada para hoy bien bueno creo que eso lo ha preguntado ¿sí? sí para una pregunta y ya bueno ¿cómo podría uno considerar que un lector que compra un libro que lo lleva para que pasa su disfruta y llega a los dos años a la librería y ve el mismo texto y dice versión corregida y aumentada no no podría haber una especie de pues por lo menos de destrucción es como si un padre que yo compro y entonces llega el pintor a mi casa y dice déjame hacer estos trazos aquí que se me olvidaron o no los pensé o bueno ajá bueno en verdad que bueno las respuestas que yo tengo que hacer son respuestas temporales siento yo como le decía este este es mi ganado son mis feces yo creo que los poemas viven me acompañan hasta que culminen mi periodo de existencia y van a evolucionar conmigo hasta ese momento final será un divertimento genético para 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 pero 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 también hay muchos ejemplos de ediciones corregidas y aumentadas no creo que es mi idea no hay nada si eso suele ocurrir esas correcciones claro la resolución del lector podría estar atenuada en la posibilidad de de constatar el enriquecimiento que el texto ha sufrido en el tiempo no en el caso de la pintura por ejemplo en la pintura china cada propietario colocaba un serio y alteraba de alguna manera el cuadro no no sé si si haya durado todo o que haya que vea su cuadro o cualquier pero si le pongo este ejemplo quizás no sea más apropiado pero en música es muy común en música es muy común o sea el este el Bach ha sido tocado en 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 su instrumento original pero también fue tocado en piano magistralmente ¿no? sí y fuerte agua y cada vez que fue tocado cuando él cuando la agua no es eso eso puede ocurrirse en música o no mucho pero sí lo que pasa es que ella bueno muy corto porque tenemos solo 5 minutos porque tenemos que yo quiero escuchar la pregunta si no pensamos que el libro envejezca ¿a usted le gusta? no 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 sí también me gusta el libro de entonces hoy me ha preocupado que las cantidades de las quintas han tenido desnitiendo mucho de tal manera que en pocos años la después desaparece en su test entonces vamos a llegar a la fecha del siguiente igual que la fecha de compra de los dos de de trado y eso compuesta con la fecha del siguiente en los mil años entonces no si eso apunta si bueno el libro tiene un carácter primero nosotros quizás no lo vemos pero la literatura es una obra muy reciente o sea digo yo comparado a otros que con la naturaleza al cuarzo mar al trozo de cuarzo mar chico de turamaje es más antiguo el quijote creo que la literatura es un bueno tiene una una no sé si puede ser una obra una obra como ese se convierte en un clásico en la medida que compruebe en cada momento histórico la posibilidad de renovar sino otras lecturas y enriquecerse con otras lecturas entonces las obras que no tienen esa cualidad de asimilar de implicar otras lecturas entonces va siendo desechada pasa un día con el cine con muchos autores y no pasa con otros yo siento que Pederman Pasolini me parece un director de cine y permanece hoy uno ve el Evangelio según Sampano ¿no? ¿Ese es un Sampano ¿verdad? ¿Debería ser más solito? ¿Es Sampano ¿no? ¿Es Sampano o Sampano? Yo creo que es Sampano Es Sampano Es Sampano Es Sampano Y cada cosa parece un poco menos Pero sí está es bueno no que habrá la 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 brindar el libro si es el caso pero bueno a mí me interesa mucho esta cosa del paso del tiempo y de la huella de uso ¿no? Sí Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos esta tarde hablar de la edición de policía.